Desde hace ya un par de semanas el Distrito de Policía Sonson cuenta con un nuevo comandante. Se trata del Capitán Johnny Hanier Trejos López, quien se encuentra al frente de esta jurisdicción desde mediados del mes de marzo. Mi experiencia como oficial, después de la graduación, fui vinculado a la Dirección de Investigación Criminal. Ahí laboré 12 años en investigaciones, luego llegué aquí al departamento de Antioquia, donde me enviaron a laborar al Bajo Cauca, todo lo que es el Bajo Cauca. Luego pasé al Distrito de Támesis, de allí al Distrito de Yarumal, también estuve en el Distrito de Amalfi y ahora aquí en el Distrito de Sonson. Dentro de las expectativas del nuevo comandante de distrito se encuentra la de seguir fortaleciendo las relaciones entre la institucionalidad y las comunidades. El trabajo que venimos desempeñando y que continuaremos desempeñando es el trabajo con un acercamiento a la comunidad, también un trabajo muy mancomunado y un trabajo en equipo con la administración municipal. Ya lo hemos hecho en estos últimos días, que son unas intervenciones que hemos realizado en la vereda Manzanares, donde hubo casi 300 personas, entre adultos y niños, que llegaron allí. Igualmente, en materia de seguridad, estamos muy prestos a continuar con un trabajo que se venía desempeñando con el anterior comandante de distrito. Y todo lo que es seguridad y acercamiento a la comunidad es muy importante. Otra de sus prioridades está enfocada en contrarrestar uno de los principales flagelos que aquejan a la sociedad actual, como es el del microtráfico. La idea es trabajar muy mancomunadamente. La idea es el trabajo con la Dirección de Investigación Criminal, con nuestra policía judicial, inteligencia y prevención. De la mano la prevención para que la comunidad se acerque más a nuestra institución y nos dé más información. La policía sola no puede. Debemos de trabajar muy unidos con la comunidad para poder alejar ese flagelo del microtráfico, que es lo que más nos acecha aquí en nuestra Municipalidad de Sansón. Para comunicarse con el comandante del Distrito de Policía, Sansón, se encuentra habilitada la línea celular 320-306-3691. Gracias por ver el video.